La base de lunes es fiesta en varias comunidades autónomas, así que un día vamos para descansar antes de volver a la noche. La base de lunes es fiesta en varias comunidades autónomas. La base de lunes es fiesta en varias comunidades autónomas. La base de lunes es fiesta en varias comunidades autónomas. La base de lunes es fiesta en varias comunidades autónomas. Gracias.